Música Traigo cinco cargadores, mi pistola y carrillera No vendo a nadie señores, mas me mando con cualquiera Con mi superbol plateada, se la parto hasta mas piedra Música Bandera niño y muy pobre, no faltó quien me humillara Ya soñaba ser un hombre, para partirle la cara No tenía amigos, ni cobre, ni nadie que me ayudara Música Aprendí a matar un conejo, con mi joven y resortera Después con un rifle viejo, y un estope tan cuestrera Que mi pena va de lejos, así empezó mi carrera Música Yo moré, vino hacia abajo, mi familia donde piso Algo sangre de carajo, mi destino así lo quiso A ningún huey me derrajo, aunque se crea muy macizo Música Soy cierreño y no me dejo, es que gusten el mejor Se ha apreciado el mejor consejo, y matar al que es traidor Apreciado por el viejo, y compadre del señor Música Él me quiere haberme muerto, aunque los voy a esperar Y si el mar está revuelto, aunque me voy a ahogar Porque los tengo bien puesto, y de frente se va a matar Música Claro que sí, viejo ahí quedamos, más o menos